La Secretaría de Educación de Antioquia lanzó oficialmente este jueves 2 de febrero el bachillerato digital, aunque la plataforma fue puesta a disposición para la comunidad desde hace 15 días y ya cuenta con 1.133 inscritos. Así lo dio a conocer Néstor David Restrepo Bonet, líder de esta dependencia. La gente puede ingresar, allí va a encontrar el formulario de inscripción, máximo 24 horas recibirá un correo donde le notifica que ya se parte de esta gran familia. Bueno, y la intención es que ningún antioqueño tenga excusas para no terminar su bachillerato. Restrepo Bonet explica que en el bachillerato digital se pueden inscribir personas de 17 años en adelante porque a partir de esa edad son estudiantes en extra edad. Además aclara que es una institución oficial en la cual los estudiantes estarán matriculados y que esta es una manera de brindar oportunidades para que las personas puedan acceder y estar en el sistema educativo. Con la prediscripción ya están matriculados en el bachillerato digital, recuerdo que es completamente gratuito. Ya el paso que sigue desde la Secretaría es la oficialización de estos estudiantes en las instituciones de cada municipio para que podamos iniciar, recordando también que el tiempo lo pone cada uno. Es una de las grandes ventajas del bachillerato digital. En la medida que vaya siendo disciplinado y le vaya dando tiempo y dedicación al bachillerato, el objetivo lo va a lograr muy rápido. Hay unos públicos objetivos a los cuales el bachillerato digital quiere apuntar con determinación como lo son las madres cabeza de familia, grupos de la tercera edad, juntas de acción comunal e incluso los guerrilleros que se reintegran a la vida civil, dijo el secretario de Educación Departamental.